Bueno, la corresponsalía es... la formación es bastante nueva, tiene apenas dos años. El Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina empezó a generar un plan un poco más federal para juntar a los despachantes de aduana de los distintos lugares del país para poder saber cuáles son sus inquietudes. Nunca los problemas que hay en una ciudad como Mar del Plata son los mismos que hay en Capital Federal, son totalmente diferentes. Y así ellos van recabando información y tratando de solucionar no solo sus problemas en Capital Federal, sino también los nuestros en el interior. En este momento estamos abocados a la modernización o refacción de la filial que nos han comprado acá en Mar del Plata, que está en Solís y Eys, una casa muy linda que estamos refaccionando. Iniciamos un curso ahora el 16, que es el primer curso que vamos a dar sobre facturación electrónica para todos los socios, no solamente de Mar del Plata, sino los chicos de Necochea también. Y para los exportadores e importadores que necesiten información, viene gente idónea en el tema y nos va a dar una charla con respecto a la facturación electrónica en la sede. Bien. ¿Y qué es hoy el movimiento de comercio exterior de Mar del Plata? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué se exporta? ¿Qué se importa? ¿Cómo está esto? Bueno, está todo bastante, o sea, ha venido en baja. En el 2014 se exportaron aproximadamente 400 millones de dólares desde Mar del Plata. El puerto de Mar del Plata, o sea, la ciudad de Mar del Plata, es el lugar que más infraestructura pesquera tiene en el país, con lo que el 82, 84% o un poco más es absolutamente exportaciones relacionadas con la pesca, desde productos con poca mano de obra hasta el producto final para colocar directamente en góndola. Todo eso se exporta desde Mar del Plata. También, no solamente lo que tiene que ver con pesca, como harina, aceites y esas cosas, sino ha crecido mucho todo lo que es zonal. El kiwi, la papa, se exporta miel, se exporta liebre, carne de liebre y también una cantidad de repuestos fabricados acá en la zona, sobre todo en el parque industrial, y productos químicos. Todo eso sale de Mar del Plata. Obviamente lo más importante es el tema de la pesca, lo que se elabora, ya te decía, el 84, 85% es pesca. Bien, ¿y por qué vía salen estos productos habitualmente? Lo que es Mercosur, o sea, Brasil, Paraguay, Chile, esto sale por camión, el resto sale por contenedores. A Buenos Aires, hasta hace poco había un buque que venía a buscar contenedores acá, que venía de Rosario, buscaba y después hacían transbordo para, tanto para Asia, para África o para Estados Unidos. Pero bueno, los problemas del puerto de Mar del Plata con su infraestructura, en este momento impide que el barco contenedor entre. Los importadores de Mar del Plata no solamente importan por Mar del Plata, sino que importan también por otros puntos del país. De todas formas, la diferencia es a mismas, son 38 millones de dólares contra 400 millones de dólares lo que se está importando. La mayoría de lo que se importa tiene que ver con insumos para la pesca, por ahí. Ahora se están trayendo insumos para Habana, que mueve mucho acá en Mar del Plata, que trae licor, manteca. También se importan gomas de caucho y algunos productos químicos. En general, eso es lo que se está importando ahora en Mar del Plata. Bien. ¿Las restricciones son muy pesadas? ¿Toda la burocracia que se ha creado en los últimos años para traer mercadería fuera del país? Sí. Lamentablemente, la reglamentación indica que tenés que solicitar una declaración jurada anticipada de importación, que depende de muchas... Tiene muchos bloqueos, la mayoría son de AFIP, pero si no tenés deudas con la AFIP, te los autorizan, pero tenemos un bloqueo importantísimo, que es el de la Secretaría de Industria. Y ese es el que siempre bloquea, siempre bloquea. Bueno, las deja y no se aprueban, o se aprueban en una cantidad que dependerá, supongo yo, de los dólares de los que disponga el Banco Central para poder pagar esas importaciones. Pero en exceso... O sea, se ha cortado mucho la importación por el tema de la de Jaimes. Sí, pero mucho. Está claro. Por último, Cristina, le pregunto en relación a su primer comentario vinculado con lo que es la dinámica del comercio. Usted decía que está en baja, en términos generales, que es un poco lo que surge de las estadísticas a nivel nacional y local. Y la pregunta es, a juicio de ustedes, los despachantes de aduanas, ¿cuál es el motivo, la causa, cuáles son los factores que hacen que esto esté en retroceso? Mirá, creo que lo más importante para los exportadores en este momento es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio a ellos los obliga a elevar el costo de sus mercaderías, su precio de venta, con lo cual perdés mercados. Un tema es el tipo de cambio definitivamente y otro son los costos. Los costos acá, no te hablo de personal, que está todo bien, sino te hablo de la luz, el gas, ganancias, IVA, todas esas cosas, por más que después vos me digas, bueno, el IVA lo recuperan. Sí, está bien, lo recuperan, pero ¿cuándo? Y ese IVA yo lo puedo esperar seis meses a que me lo devuelvan. Entonces los exportadores se les ha cortado un poco el ciclo o el flujo de dinero, por el tema de las exportaciones, y con el tipo de cambio que realmente no les llega a cubrir para que ellos puedan exportar a un precio competitivo. Entonces los exportadores se les ha cortado un poco el ciclo. Entonces los exportadores se les ha cortado un poco el ciclo.